¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo van con sus lecciones? Espero que las estén disfrutando mucho. No olviden que cualquier duda que tengan, los videos están disponibles en línea para que puedan revisarlos de nuevo cuantas veces quieran en cualquier momento. Bien, a lo largo del curso estaremos mencionando algunos conceptos que es importante que entiendan para seguir aprendiendo sin dejar ninguna duda. Seguramente han visto a músicos profesionales en algún concierto, alguna película o en su escuela, tener frente a ellos algunas hojas con signos raros. Pues bien, estas son partituras y es en ellas donde se escribe la música. Si miramos un poco más de cerca, hay ciertos signos que siempre aparecen. Por ejemplo, este, el famoso pentagrama, que son estas cinco líneas paralelas y equidistantes. La primera línea es esta. La quinta es esta. Por lo tanto, la segunda, tercera y cuarta línea son estas. Igual con los espacios. El primer espacio es este y el cuarto es este. Segundo y tercer espacio son estos. Sobre el pentagrama se escriben más signos. Sin duda reconocerán algunos. Ahora comenzaré por explicar estos. Las bolitas y palitos que se ven aquí son los signos utilizados para escribir las notas do, re, mi, fa, sol, la y si. Seguro le sonarán familiares. El nombre de la nota se lo da la posición en el pentagrama, es decir, qué tan arriba o qué tan abajo. Y la clave que se use. En la guitarra siempre utilizamos la clave de sol, que es esta. La clave de sol ubica precisamente la nota sol en la segunda línea del pentagrama. Si ponemos otra nota en el segundo espacio, será la nota la. Si subimos a la siguiente línea, tendremos la nota si. El siguiente espacio corresponde a do. Una línea más arriba tenemos re, y así cada espacio y cada línea corresponden a una nota en específico. El primer espacio, justo debajo de sol, es para la nota fa. La primera línea para mi, y debajo de ella re. Si se dan cuenta, ya no hay más líneas para seguir escribiendo notas, do, si, la, las que seguirían hacia abajo. Por lo tanto, se utilizan líneas adicionales. En la primera, debajo del pentagrama, tenemos do, debajo de ella si, y así sucesivamente. Lo mismo arriba del pentagrama. Tenemos la, luego si, etc. Bien, pues ahora podemos saber qué nota tocaremos. Pero, ¿cómo sabemos cuánto durará? Es sencillo, por la figura que se utilice. Aquí pueden ver algunas de las figuras rítmicas básicas para saber la duración de las notas. Tenemos la redonda, o unidad, que dura 4 pulsos. La blanca, o mitad, dura 2 pulsos, precisamente la mitad de la redonda. La negra, o cuarto, que dura 1 pulso, la mitad de una blanca. Y el octavo, o corchea, que dura medio pulso, justo la mitad de una negra, o cuarto. Y a todo esto, ¿qué es el pulso? El pulso es cualquiera de las señales transitorias musicales periódicas que marcan el ritmo. ¿Qué dijo? Lo habrá querido decir. ¿Alguna vez han escuchado una canción y los ha hecho mover la cabeza o golpear el piso con su pie? Bien, pues esos golpes o movimientos son el pulso. Es el latido de la música. Son intervalos de tiempo que se repiten, ya sea rápido, o lento. Entonces, si tenemos este pulso, y está escrita una redonda, sonaría así. Cuatro tiempos, ¿recuerdas? Cuatro pulsos. Una vez más. De la misma forma, si tenemos una blanca, duraría dos pulsos y sonaría de esta manera. De nuevo. La negra, o cuarto, dura un pulso y sonaría así. Otra vez. Y por último, tenemos los octavos o corcheas que suenan así. De nuevo. No olvidemos que la blanca dura la mitad de la redonda, la negra la mitad de la blanca y el octavo la mitad de la negra, es decir, son subdivisiones una de la otra. Ok, para terminar esta lección quisiera hablarles del cifrado. ¿Qué es otra manera de escribir las notas y las notas y los acordes? Este sistema se usa en todo el mundo y es el siguiente. La letra A representa la nota LA o el acorde de LA mayor. La B el acorde de SI mayor o la nota SI. La letra C la nota DO o DO mayor. La D la nota RE o el acorde de RE mayor. E es para la nota MI o el acorde de MI mayor. F para la nota FA o el acorde de FA mayor. Y la letra G para G mayor o la nota SOL. Ahora, si a todas las letras les colocamos a un lado ya sea una M minúscula, la sílaba MI o un signo de resta, significa que el acorde será menor. Acerca de esto, hablaremos en lecciones posteriores. No olviden que hay que seguir memorizando estos conceptos. Cualquier duda que tengan, escríbanos o comenten aquí en la página o en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o YouTube. Nos vemos la siguiente lección.